¿Cómo están mis amigos? Les presento este contador de objetos con el sensor PIP pero antes de continuar no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar y si pueden dar las gracias con unas pulguitas no estaría de más porque esto me ayuda y anima para yo seguir haciendo más videos sobre esta temática y todas las piezas. Bueno, este sensor o este contador es muy sencillo puesto que nos presenta un contador basado en el sensor PIP que tiene aquí esta plataforma de intercarga. Miremos cómo funciona, aquí tengo el sensor, el sensor me muestra si hay un objeto, o sea va a detectar si hay un objeto y cuando eso sucede incrementa el contador. Aquí va el número 2, luego va el número 3. El sensor va detectando el objeto para que el contador vaya registrando cuántas veces ha pasado un objeto por el frente del rango de observación del sensor. ¿Cómo es el código? Les voy a presentar un código, para que lo puedan ver entonces tenemos unas variables donde quizás las variables para contar incendio, decenas, decenas, unidades de mil La variable para descodificar los números es una variable dato, es una variable punto. Esta es la rutina que voy a usar que muestra los displays, los números en los displays, este es la configuración de los puertos y aquí está el blue loop que tenemos la última de mostrar, aquí lo único que hacemos es leer el sensor y aquí tenemos que si dato es cero, haga control igual a cero, si dato es uno y control es cero entonces incremento unidades igual a uno, este es el proceso que hace para convertir, para censar si hay un objeto en el sensor y de esa manera lo va a aplicar, y aquí simplemente tenemos el contador, si el contador va incrementando, si unidad es mayor que nueve, entonces borra unidades entre unidad de escenas, entre unidad de escenas y unidad de escenas, es un código muy sencillo, aquí lo dejo para que lo copien, lo puse en letra grande, para que pudieran mirar bien el código, ustedes con el video van a ir copiando poco a poco todo el código para que lo funcione, ah bueno aquí tengo un detalle y es que cambié de ánodo común a cátodo común con este elemento de aquí que hace invertir el valor, entonces aquí está, aquí está creo que sí, está para ánodo común, con eso lo cambié para cátodo común, por eso aparecen estos símbolos aquí, si, y lo mismo aquí en la activación de los discos, porque era un programa que yo tenía para no común y lo cambié para cátodo común, muy bien compañeros, muchachos no se les olvide, suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar, compartir y si pueden dar las gracias que hundan moneditas, eso me gustaría además, me haría muy feliz, pero muy feliz saber que hay gente que me presta, que quiere apoyarme, que quiere que yo siga haciendo estos videos muy didácticos sobre aplicaciones con Arduino y demás cosas, muchas gracias y hasta luego. Gracias.